¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos en Conker's Bad Pure Day. Estamos en nuestro aborto número 18. Bueno, nos quedamos justo delante de la chica, o yo lo he llamado el Teddynator. Así que bueno, tenemos que ir corriendo al tanque y a partir de ahí descubrir qué pasa. Porque me he perdido. Vamos hacia la chica y nos sale el vídeo. El vídeo ya lo he visto en la anterior parte, así que os recomiendo que veáis el anterior ya que me voy a saltar los vídeos que hayamos visto previamente. ¡Hasta la chica! ¡Hasta la chica! ¡Hasta la chica! ¡No, Betta! es una aliada tía, sí, en serio aquí code aquí sí mí 멤�ages ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Oh, lol! ¡Qué lejos de eso! ¡Tiene que haber que darle por la espalda! ¡Eh! ¡¿Qué?! ¿Qué?! ¡¿Qué?! 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 ¡Ah, guay! ¡No puede conseguirlo! ¡Nada! ¡Nada! ¡Está la punta! ¡Mira! ¡Es que apunta muy lento! ¡Nada! ¡Nada! ¡Muerto! ¡Muerto! La verdad es que controlar el terrorismo es una puta mierda! ¡En serio! ¡En serio! ¡A la puta cámara! ¡Huys! ¡Se rayo morde! ¡Ey! ¡Sontiene el turbol! ¡Venga! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ah, qué guay! ¡Ay, Dios mío! A ver... ¡Ah, I'm so happy! ¿Qué significa? Venga, regárate, me quedo un momento de que hay niñata Venga, aquí están las pollas Venga Ahora No, no No, tengo que seguir Ah, ahora esto es muy especial High Energy Inverted Magneto Laser Con un ataque de 6-prong Un ataque Si, si tiene Magneto Laser Buena fanidad No, no 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 Tranquilízate Tranquilízate No 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 En fin, ahora Vamos, ahora le eche Venga, reglícate, tranquilízate Hey, le he dado ¡Suscríbete! 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 no me voy a entrar vamos vamos a dejar a salir no, se borre no, se borre voy, voy ya No, no, no estaba ahí, pero venga, me toca. Se ve que lo tiene curvo o algo Venga, vuelvo a coger de todas maneras, pero coño, ya tengo el caño hacia arriba, venga, venga Pero, eh, eh, se imagina entero, como coño, si, si A curarse todo, me cago un supo Tranquilo, tranquilo Tengo que hacer que venga hacia atrás De atrás y más o menos en esta inquilación, creo Y ya Tengo que hacer un ruido Ya Ya Oh, no, no hay que hacer un ruido Ech, le he dado ya la 100 veces. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pues empecé a ti! ¡Ah, fuiste bien! ¡Mi pequeño bebé! ¡Sí, mi pequeño bebé! Sí, mi pequeño bebé Claro, yo tampoco Dice, oh, el tanque sebe Bueno, no pues, bueno, da igual ¿Brother? ¿Brother? Sí, chicos, brother, ha muerto Oh, no He didn't make it He was a great guy A superb soldier A military tactician And yet The immortal Like the rest of us But At least we showed that bitch Who's boss Mr. Swearer Guess what? The show's not over Until the little girl thing Oh, what's this? A little red button Oh, a little red button I'm going to press it Oh, what's that? Oh, what's that? I'm going to count them I wonder what's going to happen now I'm going to see what's happening now What's happening now? I'm not going to see the girl as a kid Hey, you're not going to... Self-destruct Oh, give me strength Te voy a darme fuerzas De nada, ¿no? Ah, ¿entendés por ahí? Dios, he perdido 20 segundos para nada Uff Nice Buf, de verdad Esto va a ser muy largo Rápido, rápido, porque... Creo que no había debis y todo, así que... Ya ni salta Ya ni salta Una recomendación... Tu madre, ¿qué vas a salir haciendo? Que lo sepas Venga, vamos Pues... A ver... Va, por aquí... Salta... Muy bien... Muy bien... No... 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 Y... Llevamos... ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo voy a pasar por ahí? ¿Quién me lo explique? Porque vamos... Pero hay que pasar por ahí... ¿Es imposible? Ahí, por ahí... Pasar por ahí es imposible Venga... Que... Puta mía... ¡Pues ya está! ¡Otra vez! Pero hay que hacer una cosa... Cuando me lo pase volvemos porque si no va a ser un capítulo de no sé... 10 horas perfectamente ¿Cómo voy a poner 많은 problemas? ¡Mué場! Si yo c faría los colores de fuego... ¡Suscríbete! Si nos lajure, ¿no? ¡Múper! Venga, ya me vas a acercar, ¿no? Sí. Ufff. Pues... Creo que ahora volvemos, ¿eh? Porque si no... No, tengo un intento, si no, tengo pena de corte. A ver... Este chico está encima de uno, no es bueno. Por lo menos no me ha costado, ¿ves? Joder. Bueno, algunos días no ha pasado esto. Y a ver que tengo que hacer ahora. Yo de eso me refiero porque... No está bien, señor. No, 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 no. La mierda es el de ahí. La mierda. Ah, guay. Pasó uno de esos por la gana. Corre, corre, conca. Un minuto. Bueno, digo que ya soy libre. No. No. Vale, ahora estoy en una de las partes para discutir también. ¿Por qué? Porque hay que hacer una vuelta sin que te revienta. Aquí pecha de medis. Con lanzacohetes. Y granada. Que... Madre muna. Que de donde empezaremos, chicos. Jejeje. Me sacamos fuera. Me tengo con dos minutos. Corre, corre por tu puta vida, conca. No hay que parar ahí para llevar suelo, pero no sé. Ya. Pero venía aquí sin terminar la serie, eh. Venga. voy a caer de atras ahora corre no, busca la de ese mira, disparate da igual, se muere el no? ahora va a decir que se tiene el vivo y ahora está no, no, no 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 muere de verdad venga dios como dio esto no 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 ho no I he dijo che venga hay otro más oh my gidia snipers get out of here now come on, let's go, let's go we gotta get our asses out of here pronto let's move it ah, se me voy a dar la puerta i made it i made it i made it i made it i didn't have my head what he did is taping i'm sorry i'm sorry you're awake come over here boy come on, look at this yeah let's see what the terrible thing you know you're right there we'll eat fine young men sent off to do the dying those bigwigs those men pushers those guys who never ever see a single bullet whizz past their heads we wanna get them down here those so called generals in their big fancy houses 20 miles 20 miles behind enemy lines who are they to tell us who are they indeed look at that what a sight yes it is yes it is the horror the horror the horror oh oh until i got knocked out for a second oh i think i was... oh now i remember i don't remember oh 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 a ver oh oh freddy oh 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 es roda, es roda chicos es roda chicos, si que grande va nuestro rebe bien, a ver vamos a seguir por aquí no, nos han generado una rovita para aquí bueno, a ver y después de esto, lo que toca sería final pues vamos a coger la cola y nos vamos a dejar aquí o sea o sea o sea opa me encanta cuando nos coja ahí nada, nada vale se me apela si se lo he intentado esto también si lo vamos a dejar aquí parece que el siguiente video va a ser el final ya me da igual si es de una hora o lo que sea pero esto va a quedarse un poco más corto si bueno, muchas gracias por ver el video y ya sabéis podéis ver las otras series y yo estoy hasta los cojones de este juego en serio así que hasta ahora